No soy el mismo de ayer, mañana seré otro cambio. A veces vuelo y desde lo alto te veo llorar al acostarte, entonces amanezco, payaso, al día siguiente. En cambio si estás inquieta me convierto en océano de calma. Si te apagas hoy llama, si oyes tu sombra. Y si acaso te quedas sin palabras. Seré tu escribidor para que sigas viva. Seré tu escribidor para que sigas viva. Gracias. 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 Gracias.